Decisiones y consecuencias, con Melo, el alma secreta, en el aire, revolución, alt-algo. Hey, la maravilla. Quiero llevarte y hacerte el amor. Déjame chocarte, uh, uh, tu cuerpo está pidiéndolo. Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial. Me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Déjame darme si me lo permites, cree en mí, no te limites. El niño puede ser que te exites, ven, baila conmigo, yo hago que lubriques. Si tú no quieres, yo no quiero y me atrevo, si yo no quiero, tú no quieres y te atreves. Tú sabes que por ti me muero, vente que yo aquí te espero. Tú y yo solos en mi cuarto, en una esquina haciéndonos canto. Se siente fuera de control, te quiero hasta que salga el sol. Hey, tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial. Me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Y mientras tanto sigo esperando, ¿qué va a pasar contigo y conmigo? Mami, yo quisiera volver a ser tu amigo. Y tener los privilegios que teníamos antes en el colegio. En serio, yo soy de tu promedio, ma, ma. Mi chavaquita, tan bonita. Tú sabes que aquí se te quiere, que es gratis se te quiere. Y el nene la quiere a usted. Todos los días, la semana, bienvenida aquí en mi cama eres tú. ¿Por qué? Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial. Te desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Te desespero si no estás aquí, regresa que no estás aquí. Te desespero si no estás aquí. Te desespero si no estás aquí. Te desespero si no estás aquí, regresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.